Música Música Sexto domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo del 15 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si me aman cumplirán mis mandamientos Yo le regaré al Padre y Él les dará otro paráclito Para que esté siempre con ustedes El Espíritu de la Verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce Ustedes en cambio sí lo conocen Porque evita entre ustedes y estará en ustedes No los dejaré desamparados Sino que volveré a ustedes Dentro de poco el mundo no me verá más Pero ustedes sí me verán Porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre Y ustedes en mí y yo en ustedes El que acepta mis mandamientos y los cumple Ese me ama El que me ama a mí lo amará a mi Padre Yo también lo amaré y me manifestaré a Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La marcha de Jesús es inminente y les promete que no los dejará huérfanos Pero ¿Cómo podrán seguir unidos a Él después de la separación física? La respuesta es clara Por el amor En el momento de su partida En que termina la convivencia terrena con sus discípulos Jesús nos desvela una nueva forma de comunión Un amor que se manifestará en la observancia de los mandamientos Jesús reivindica para sí el amor que la Escritura pedía para Dios Al constituirse en igualdad con el Padre Como objeto del amor de los hombres Jesús no desdobla el mandamiento del amor a Dios Ya que Él está en el Padre Y quien le ama, ama también al Padre El amor a Jesús es la condición para cumplir sus mandamientos Quien no ama a Jesús no puede amar a los demás Quien no ama a los demás no es posible que ame a Jesús El que ama lo manifestará en todo lo que haga Jesús menciona por primera vez el amor de sus discípulos a Él Amarle a Él lo identifica con cumplir sus mandamientos Que se reducen a uno Amar a Dios y en el prójimo El amor quita a los mandamientos todo el carácter de imposición El Espíritu es el que les va haciendo comprender El verdadero sentido de sus palabras Su acción no se limitará a una mera repetición interior De las palabras y hechos de Jesús Sino a profundizarlos e interpretarlos En todo su alcance para la vida de la Iglesia La comunidad cristiana debe vivir en permanente alerta Y en constante escucha del Espíritu Con un corazón pobre, desprendido, abierto y disponible Para que todas las palabras de Jesús Sean reflexionadas y vividas Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones